Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal MasterDiveMinion desde Warface Bueno, Warface como tal es un juego gratuito creado por la compañía de CryEngine Que son los mismos de Far Cry, de los Crysis, etc. o Crysis como lo queráis decir Y bueno, vamos a explicar un poquito primero Antes de nada, juego gratuito, lo tenéis en Steam, ¿vale? lo podéis descargar sin problema ninguno Y bueno, pues es el típico juego que es un free to play, pay to win, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Es un free to play? Sí, es un free to play, 100% Pero tenemos cositas, tenemos apuntes Lo primero, esto es la pantalla principal que nos vamos a encontrar y vamos a poder ver que tenemos Por una parte las cosas, las misiones cooperativas, que estas son misiones que vamos a jugar con gente Yo ahora mismo tengo desbloqueadas hasta las normales y me falta todavía por desbloquear esto Estoy en un nivel bajito, estoy en nivel 3 Hasta nivel 5 no puedo desbloquear las operaciones especiales, que son las que aparecen por aquí Lo de Pripyat y todo esto No sé exactamente qué es lo que dan porque ya os digo que todavía no las puedo hacer Ya veremos a ver si para más adelante podemos empezar a hacerlo Tenemos luego después los versus, estos que, bueno, pues tienes los Battle Royale Coloca la bomba, desactiva el objetivo antes de que acabe el tiempo Los de captura la bandera, escaramuza, asalto, batalla acampada y dominación Me parecen maravillosos todas estas cosas, ¿vale? O sea que habrá que probarlo Y luego después las partidas clasificatorias que será a partir del level 13 Que tampoco lo tengo todavía Como tal, cosas importantes Inventario Tenemos cuatro tipos de personajes Fusilero, médico, ingeniero y francotirador Yo ahora de momento solamente tengo estos tres desbloqueados El ingeniero todavía no me ha salido la especie de tutorial Que te ponen lo primero de todo para poder jugarlo Durante las partidas, igual que pasa en otros Tenemos el fusilero como tal, que básicamente es un soldado asalto Tienes luego el tema del cuchillo, el paquete de munición Por si quieres ir recargando la munición de los compañeros, etcétera Y como veis tengo aquí un arma que me aparece como prolongar Este es un arma que me han dado al completar las misiones del fusilero La tengo durante cuatro días En el caso del médico, tres cuartos de lo mismo Tengo el arma principal, la PKT esta Que me la han dado con tiempo limitado Y tiene el desfibrilador este Que básicamente con esto lo que hace es levantar a los compis Esto no sé qué es Reparar Creo que pone reparar todos los objetos equipados No sé Todavía no he tenido que reparar nada O sea que no sé exactamente de ahí que va Y luego después tienes por aquí Lo del tema del francotirador Que tres cuartos de lo mismo Pues tiene su armita interesante, vale Para el franco funciona bastante bien Y la verdad que me lo he pasado bastante bien jugando también con el franco Veis por aquí características y todo ese tipo de cosas Registro como tal El personaje pues simplemente pues número de misiones completadas Y todo ese tipo de cosas Y luego la carrera que esto me ha parecido interesante Realmente pues hombre va en gusto, ¿no? Porque tienes por aquí todo lo que son Las armas que vas a poder conseguir con cada uno Y ya veis por aquí que aparece el ultra raro Los legendarios y tal Que todo esto me imagino pues que serán armas que tendrán una potencia mayor O una precisión mayor, etc, etc Y son armas que se van a conseguir en un momento dado Por créditos Esta es la moneda que hay dentro del juego Y luego después aparte tienes los dólares, ¿vale? Yo tengo los 6.700 estos Porque he estado consiguiendo ¿Qué es lo que ocurre? Que hay misiones en las que no hay médicos Cuando no hay médicos Tenemos que gastar monedas de resurrección, ¿vale? Esto es un poco como los guardalmas Que puede haber en el Drakensan O como cualquier pergamino de resurrección del diablo Cualquier cosa por el estilo, ¿vale? Pero a nivel de este jueguecito Y tenemos por aquí las coronas Que, bueno, pues básicamente es eso Los mejores equipos cooperativos Reciben cada día como recompensa corona Las coronas te permiten comprar los objetos de elite En la tienda, ¿vale? Pues un poquito de esto es de lo que va el juego Estamos hablando de un FPS Por si acaso alguien no se había dado cuenta todavía, ¿vale? O sea, un first person shooter Y, bueno, pues de lo que va esto Pues básicamente es de ir a pegar tiros Vamos a meternos en una misión normalita Mientras tanto practicamos por aquí un poco Como veis Ah, luego después otra cosa Hay bonificador Y hay como logros Que podremos ir consiguiendo Conforme vamos disparando a la cabecita ¿Vale? Por la casita y conforme vamos matando a la mente, etcétera Esto hay un colateral, ¿no? Me ha parecido Vamos a ver si puedo hacer un colateral ¡Sí! ¡Eh! Esto hay un buen colateral Porque al de atrás le da ¿Así? Ah, que no Vale, como veis es bastante divertido Lo del tema del... Lo del tema del franco Que va a ser un poco con lo que vamos a jugar ahora Se va a iniciar ya la partida Así que ni tan mal Iniciando partida Vamos a ver Vale, esta es la primera Es la del laberinto Esta es... Sencilla No hay mucha historia Vale, veis por ahí abajo Que viene la puntuación de muertes El tiempo Y luego después ya el reto de coronas Básicamente lo que hay que hacer Es intentar sacarla Todo lo que podamos Y ahí aparecen los distintos Personajes que tenemos Yo llevo a francotirador Los compañeros van con jugador de asalto Y es 5 Contra todo lo que tendremos En la marquilla de los Balcanes No hay lugar para los tratados nucleares Las convenciones de la ONU Sube y para los precios Que favorecen los representantes de armas Como Blackwood Vamos a detenerlos Y deparatar sus planes de la región Como Blackwood Vale Y hay como puntos de control En los que podremos Poco a poco Ir recargando Porque hay municiones limitadas Vale, sí 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 Vale eh, una vida por el pato amigo ¿me queréis matar a este señor? vale, ahí está, muerto vale vale y vamos por ahí no sé si hay que entrar por aquí o por donde hay que entrar pero bueno, podemos seguir por aquí vale, me han arribado pues me ayudan a levantarme eh, ayudadme me han arribado me han arribado me han arribado me han arribado aquí por aquí ¿queréis ayudarme? ah, vale, que me puedo levantar yo solo pensaba que me... pensaba... os lo prometo de todas las peces que lo he hecho hasta ahora pensaba que me tenían que ayudar a levantarme todas ellas, eh se han tenido que partir el pecho y sigamos como veis como veis las... las misiones eh... son eso es avanzar e ir matando se te van marcando en rojito los enemigos así que ni tapas vale, y ahora aquí hay que empujar parece que... vale empujer bien no le da, tío no me creo que no le dé parece bastante injusto no darle ahí por cierto vale, muerto venga venga para arriba veis esto es lo que quería que me hicieran antes que me levantaran porque pensaba que me tenían que levantar os lo prometo uuuh uuh uuh vale has muerto amigo ya está vale ya está vale no 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 sigamos vale 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 arriba 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 vale creo que ya está Nuestro colega se ha muerto, ¿verdad? Aparece. Vale, tenemos que llegar hasta el helicóptero, importante. Objetivo a lograr. Pero me imagino que nos irán subiendo por algún lado. ¡Enemies! ¡Joder! ¿De dónde? ¡Coño! ¡Ahí, tío! Venga, entramos, pues. Vale. ¿Cómo vamos? 22-2. 4610 puntos. A ver. ¡Buen trabajo, Steam! Pero esto no está terminado. ¡Estoy listo para la pincel 3! No hemos acabado, ¿eh? Ahora vamos a por la siguiente zona. ¡Este mapa no lo conocía! Realiza dos acciones de carnicero. Vale. Las de carnicero, creo que son estas. A ver, ¿qué hace? Vale, pero aquí está todo limpio, ¿no? Por ejemplo. ¿Lincio? ¡Auuu! Vale, se ha muerto. Pues prosigue. ¿A dónde? ¿A dónde hay que ir? Vale, tenemos que sacar el x5. No sé si a dónde hay que ir, tío. Me encontré un poco... Desubicado. Más que un chupete en el culo. ¿Dónde hay que seguir, tío? Atención, files. Ellos están cerca. Steja donde estás y espite sobrevivir. ¡Aplausos! ¡La pincelera tirana, ayer! ¡Cuidado! ¡No, nada! ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, hagamos sentir orgullosos a los AVP´s del poder. ¿Dónde hay? Parece que haya nadie más por aquí, ¿no? ¡Ah, pero tío! ¿Qué lagazos son estos? ¡Joder, tío! ¿Me he podido cargar a dos? Mirad que lagazo me ha pegado, que me ha subido y todo. Otra vez. ¡Qué falso! ¿De dónde? Tenemos que subirnos. Y observemos, pues. Creo que están viniendo, pero no sé desde dónde, la verdad. ¡Ah, mira! Uno, dos, tres... ¿Qué más? Vale, me han disparado desde aquel lado, pues no sé de dónde exactamente. Ahí van, ahí abajo. Ahí el otro. Vale. Vale. Poneros en línea, hombre. Es lo más inteligente que podéis hacer ahora mismo. Recarguemos un poco. Echiclamento. ¡Vale! Cruzado. ¡Vale! Vale. Dejame uno, por favor. Tengo que matar uno al cuchillo. Bueno, dos, técnicamente. Creo que voy a ir a cuchillo con los siguientes. A ver, ¿desde dónde? Por allí Joder, tío, con los lagazos, cojón Necesito matar gente a cuchillo Uno Dame otro Dame otro Por favor Están dando No sé de dónde Madre, está arriba Quiero matar a cuchillo Ah, aquí, aquí Ya está Con esto creo que me saco el logro ese de carnicero Sniper, sniper Sniper Finder Vale Lo he visto Ahí Qué bien Tienes que recargar todo Vale No me ha creado el juego, amigo Porque no sé Yo hubiera puesto el objeto a Carlos Vale ¿Dónde está? O de fuera ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tío, Dios Fuera ¿Dónde? ¿Dónde morro? ¿Dónde morro? No sé ya Está Por detrás de nosotros creo que había ¿Están miraste? Oh Chain No sé, ah Tienes donde entres y walls Provide Vale, los dos fuerzas están en camino, me parece perfecto. Y ahora, ¿qué? ¿Dónde hay que ir? Vale, nos van a atacar por aquí. Dos. Vale, moribundo. Cuidado que te quemas, compi. Voy a coger un punto más alto. Vamos a intentarlo al menos. Tengo que ver mejor. Me gustaría estar más alto de esta forma. Me parece que estoy... Bueno, de hecho, ahora mismo que... Creo que en un momento dado me he caído. No sé en qué momento, pero me he caído. Vale, vamos a hacer el soporteo. Nos movemos de un lado a otro. Y ya está. Vale, ¿dónde más? Allí, en aquella esquina. A ver... No me jodas. Vale, muerto. Recarguemos. No tengo balas. Oh. Amigo, munición. Please. Munición. 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 No, no. 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 a un enemigo al alcance. ¿A lo alcance de quién y de dónde? Subamos. Vale, de cualquier punto, ¿no? Parece ser. Empieza el ataque. El intenso. Vale, ahí hay un compi. Os prometo que ahora mismo no sé dónde están. Joder, me caigo aquí. No veo una mierda. Estamos mirando por si acaso, pero de momento es que no hay contacto enemigo, ¿o qué? Caso es que los compis se están disparando, tío, pero yo aquí no me siento los compis. ¡Ay, can see nothing! No, aquí, aquí. Por ahí. Esa cabecita. Qué perjita está. Madre mía, me va a aterrizar el helicuesteros encima de mi cabeza. Cuidado por la extracción. ¡Ja, ja, ja! Me encanta eso. Vale, voy a subir a segundo piso. Vamos a terminar de limpiar esto, ¿no? Qué cosa. Esto es fácil, bro. Proceda al helicóptero. Vamos a ver si ven el compi. Las ventanas están cerradas, tío. Es una putaza. También las ventanas están abiertas. Hay una granada aquí, ¿entendrís? ¡Oh! No sé dónde están disparando, pero venga. Está dentro. 20 segundos. ¡Hurry up! ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Métate dentro! ¡Esto es muy difícil! ¡Vale, el 68-2! No entiendo por qué me han dado el 0-2 Pensaba que lo había hecho Muertes cuerpo a cuerpo, 2250 Por explosiones, 250 Multiplicador de puntos, 1750 Pues ya está, chavales Pues esto es un poco de lo que va El Warface Está bien, a mí la verdad Que me está gustando, y eso que todavía no he entrado en En profundidad, en el tema Del competitivo y tal Pero en el momento lo poquito que he visto, me ha gustado Vale Tenemos otra misión normal, nuestro vehículo Antiaéreo Antes hemos cogido esta, ¿no? La fácil Vamos a seguir jugando esta Porque me gustaría, me gustaría completarlas Por si acaso te dan algo Al completarlas A ver, vamos a poner con el fundamento 30 objetivos en 30 segundos, ¿no? A ver ¡Poño! ¡Poño! ¡Poño como se mueve, ¿no? ¡Poño! 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 Vamos Está claro A ver Voy a quitar Lleventas tanto de aquí Esto Por si eso me está afectando En algo Vale Laberinto Asediados en un lugar En obras Es la misma misión Pensaba que era otra Salta sobre obstáculos bajos Vamos a ver si ahora conseguimos Hacerlo en las acciones de carnitero Pensaba que me iban a poner Una misión diferente Que cagada Pero bueno No pasa nada Ahora si llevamos médico Lo cual es bueno El U52360749 Porque tenemos nombres Así muy como de persona No se si El Lo del tema del nombre Lo podrás poner A partir de un determinado nivel Yo lo he estado buscando Cuando conecto al juego Si que me aparece mi nombre Pero cuando me meto al juego Como tal Tiene como una especie De pantalla previa Esa pantalla previa No Me pone mi nombre Pone Master of the Minium Y tal Pero luego después Cuando entra al juego Desaparece el nombre Vale, no entiendo por qué No sé en qué se basa Lo de las acciones de carnitero Eso no ha muerto Eso sigue vivo Ahora si Está Donedonete Uy Ahora Pues que empezaba aquí Ni acordarme De como empezó esto Vamos a recargar Mientras tanto Y por ahí sigamos El avance La media lo posible No os pongáis Justo Entonces Parando Es la media lo posible Tampoco Lo toméis como algo Necesario ¿Sabes? ¿Qué dirán esto? ¿Para qué coño tenemos Un flanco tirador? Ya está Lo sigamos Hombre Hombre, me imagino que con equipos equilibrados Los que tengamos Tengamos un poco de cada Pues esto saldrá bastante mejor Eh, no hay a mí Desaparecido A ver si me saleis pasar Eh, ahí va alguien Vale Muerto Lo van a cargar Rápido Ayudarle ¿De acá? Ven Ven Este me gustaría Darle Pero es que no le das nunca Tío Me cabrea bastante esto ¿Para qué no vamos a engañar? Me cabrea bastante Porque me parece injusto ¡Verdad! Si no me deja Mi cabrea bastante ¡Verdad! 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 ¿Para qué no? ¡Verdad! 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 Amigo A ver, que ya ya sabemos lo que es morir con este señal Madre mía, si no pongo la mirilla, mío, falló todo Vamos a limpiar lo que hay allá al fondo Vale, ahora sí, vamos a ir de aquí arriba e intentarlo desde aquí arriba Me parece bastante mejor si aquí Estoy pensado loco de este señal ¡Muy bien! ¡Para de flanquearlo y ataca desde atrás! Sí, 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 lo de flanquearlo está muy bien, amiga Pero no... que cuando se está cruciendo el disparo Como que piensas poco en el flanqueo, ¿sabes? me cago en la puta que me revienta intento flanquearlo y atacarlo desde atrás me cago en la puta que me cago en la puta tío, aparte que como vayas como nosotros ahora mismo que nos falta la mitad de equipo vale, nada más coño, muy bien, vine vale muerto 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 entremos no sé las las acciones de carnicero esa me imagino que será esto que es matar con el segundo botón a lo mejor las acciones de carniceros esa me imagino que será esto que es matar con el segundo botón a lo mejor vale, viene vale, muerto 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 vale, ya sabemos cómo va esto así que vamos a intentar mantener una posición elevada y que empiece el show porque como nos bajamos de aquí arriba, luego después ya no hay forma de volver o al menos no sé cómo se vuelve aquí arriba a lo mejor por ahí si, si, parece que se puede volver a subir vale, ¿cuál era el primero? creo que el primero era este aquí, ¿no? sí, ahí vamos fuera fuera ahí ve otro cuidado bueno recarguemos un poquito allá abajo muerto 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 ¿en dónde? en esta esquina de aquí, ¿no? la llevo muerto 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 me gustaría darle alguno en la cabeza, ¿sabéis? me gustaría darle alguno en la cabeza, ¿sabéis? no sé como idea como concepto algo así pero vamos, que se le metió en toda la jeta y no me lo ha contado como efecto no sé por qué no sé por qué sigamos mirando sigamos mirando sigamos mirando que veo a otro muerto muerto no sé tío, por aquí creo que hay gente, pero no lo veo allí? no allí sí claro, si me lo ponen en rojito, pues lo veo puta madre, pero... no sé no sé ya me perdonéis ¿me han salido por aquí? vamos, muérete ahí yo estoy viendo a otro que evidentemente vamos, vamos ¡vamos! ¡pájame en algo, eso! ¡pájame en algún sitio! ¡pájame en algo! ¡pájame en algo! no me tengo que meter a cuchillo ¡pájame en algo! ¿pájame en algo? ¿pájame en algo? vale, perfecto me he rebeado a este tío con munición Ya puedo subir y continuar con mi... A ver, ahí. ¡Fuert! ¡Fuert! A mí, me levanta el peso, muchachos. Está por ahí abajo, ¿no? Vale, perfecto. Seguimos ahora por este lado. Muerto. 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 ¿Estás de dónde? ¿Estás de dónde? No lo he visto. Ahí abajo. Vale. Vale, vamos a intentar subir. ¡Ah! No puedo subir ahí. ¿Por qué? Ahí veo una cajita. Perfecto. ¡Medicor! ¡Fuerza! ¡No se salen! ¡Montámonos! 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 Ya está, ya tenemos hecho eso también. A ver. Atención, equipo, ellos están en la cabeza. ¡Embustero! Atención, equipo, ellos están en la cabeza. Me ha escapao. Ahí vemos. Falta. ¡Coño! Se me escapa. Se me ha escapao. Se me escapaa. ¡Coño! 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 Recuerda donde estás y intenta sobrevivir. El backup está en su camino. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué he visto? ¡Sniperino! Ahí está la mira justo, de verdad. Vale, hay que irse con la 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me va a dar a nadie de munición, ¿verdad? ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Esta también! ¡Vamos! 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 ¡Qué abastecimiento! ¡Menos mal! ¡Vale! ¡Ya vienen! ¿De dónde? En cualquier punto, ¿no? Para que sea. ¡Vale! ¡Miremos, pues! ¡Vale! 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 Por este lado, no se nos pone a nadie. Vamos a movernos. Ya tenemos de costura un poco. ¡Cabecita! Ahí está. Luego hay otro ahí, eh.. Vale. ¡Joder! Que nos hemos quedado aquí atrapados. Vale. ¿Vale? 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 ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Antes salía otra, no sé por qué, pero bueno, da igual El caso es que aquí está hecha la partita Espero que os haya gustado Y nos vemos en otro capítulo Ya sabéis si os ha molado el juego Dejad por ahí vuestro licazo Y darle por ahí un poco de comentario, etc, etc Para saber yo también un poco qué os ha parecido Nos vemos, chao, chao No hay chao, chao, si no puedo cerrar el este Chao, chao